Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sin ti Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te vinco a Dios ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Quién me ha preguntado? ¿De quién te dio? ¿De quién te dio? ¿De quién te dio? ¿De quién te dio? ¿Por qué le he llegado? ¿De quién te dio? ¿Qué es lo que me hiciste? ¿De quién te dio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!